Damas, caballeros, niñas, niños, negros, blancos Bienvenidos a lo real, a lo crudo A la época dorada del rap, desde el Toscal M.P.A. Regreso a los noventa, regreso a los orígenes Sonidos sucios para oídos limpios Estos son, Influencias del pasado Another Baina, Canarias, Tenerife Pasando el baño, Marcos Padrón Ok Yeah, M Padrón Influencias del pasado En el once del once Another Baina, pasando el baño Santa Cruz de Temerife y la Canaria Rojas negras en mi jardín, controla tu spring, retirada anticipada como yaomi Y así te quedas con esa cara de jota de nunca romper un plato Esperando a los contratos, acariciando a tu gato, gordo como un ceporro El mundo no es bonito pa' tu vista caprichosa La fama y el dinero son dos cosas que te pierden Yo me pierdo con mi chica y ya me puse en viernes Esa madera está empapada por mi flow, ya no enciende Ahora ya lo entienden Tú conmigo no sé qué pretendes Mi padre degollando del estilo, haciéndole el amor a las teclas de un Fender Sigo aquí Soy yo, tu verrugo Rodeado de cubanas y encendiéndole los duros De Fonfenomenon, M Padrón, rompiendo el culo A esos raperos Esos raperos son sus traicioneros Segunda parte dedicada al hijo puta que dice que yo no grabo solo Yo me los como todos Hago un nudo hasta los huevos del diablo pa' recuperar ese talento Desde prisión Como vento, one love hermano, ganaría solo una En el 96 votaban ricos en tribuna Vuelvo para refrescarte, darte todo de mí En mi arte no son manos ni mi forma de vestir Me representa Phil Dunphy No tu emocionada yankee Ni los modernos emos que se piensan que son punky Ni los kinky que se meten tranquis Otro nivel como a mi vieja que le flipa a Tanki Uff, te razo como Annie de Ruth Tú pescando con tu música moderna en el club Yo soltando mierda gorda pa' mi hombre Simplemente sigo aquí y eso lo sabes tú Es que yo vuelvo de nuevo Es que yo vuelvo de nuevo Es que yo vuelvo de nuevo Más tirá en el micro Más tirá en el micro ¡Suscríbete al canal! Llaman a mi nombre, estoy con Vero Londres Pura te responde Lo de siempre Sin móvilos compadres no pueden localizarme Empieza a calentarse Desastre Horario para mezcla y para master Desafiando los minutos en un reloj namaste El ring ring me levanta cada mañana Después de trasnochar por estar haciendo bases raras Y se hace algo importante O me rompen el sueño pa' matarte Grabarles como me sucede siempre Y parece que no aprenden Después de las doce buenas horas pa' quitarme las legañas Y a la hora de comer, coño, vuelve a sonar Necesito secretaria o me van a matar Una vaquita para un móvil No me van a alegar Yo estoy fuera de servicio, no me vas a encontrar Están hablando por teléfono No lo cuelgan y así no me entero Estoy fumándome un tabaco en la ventana Yo después te llamo Que me fui pa' la piscina, joder Que mi abuela no te miente La música está alta, lo siento Pero no te escucho Esta vez es pa' un directo y me lo pienso Le digo que sí, pero que nunca me convenzo Como la colabo que le debo a más de uno Y vuelve el aparato blanco del momento inoportuno Domo telefónica se hace llamar Entre mi prima y mi llamada se nos va a reventar Y mejor que se muera que nos vemos por mail Que le jode la novela a mi abuela y se pone fina Y eso sí que no me gusta cuando cuatro seguidas rompen mi hábitat Y a ti mi lectura del marca Y resulta que me levanto a cogerlo Y cuando llego me cuelgan Bah, menuda historia Pero la culpa es mía Por no estar en tu compañía Quieren iPhone, Blackberry y estar a la última Yo no quiero nada más que pa' Te descuelgo y a comunicar Oh my name, hello Grabando un grupo Y en el momento preciso me lo jodes Oh my name, hello Juanito está caliente Juanito está caliente Mi tío en el sillón y el cabrón Ni siquiera se mueven Que es Domingo, coño Y estoy durmiendo a gusto Sí, ¿quién es? ¿Está Marco? Sí, hola, buenos días ¿Está Marco por ahí? Hola, ¿está Marquito? Hola, ¿está Marco? Aló, padrón Él se fue pa' la calle y no me dijo dónde iba Así que cuando él venga Le digo que te llame Las siete estrellas como parte del plazo y los canarios se respetan Lanzamos misiles como discos o maquetas En la Santa Rosalía, bombo, caja o melodía En mi disco no tiene cabida la versión clear El Toscal me vio nacer en el 83 Entre cancha de baque y estrés en el seno paterno Jeringuillas en la calle sin abrir la boca Alchivado dos codazos pa' que se piense las cosas Amarrado a Santa Cruz con una pulga de un perro sernoso Encajado en este pozo caluroso Bucles y rutina, corros bufos para cocaína El tiempo atrás de mis hermanos lo escribía Como novelas o relatos de Don Miguel En los lavaderos media vuelta recorta el papel Plasmando los orígenes de mi inspiración Siempre tuve esos momentos, esa gran ocasión Orígenes Y al barrio del Toscal me bajé desde el ato Son orígenes Orígenes Son orígenes Aquí empezó mi rap, TMM en el 99 Marquis Marfierro, Infaustos del grupo Sudaki la nómada, Nanon, señor Nico Todo terreno es el Falín y el Kiko Quinto palacio Japón, broncel El tito en paz descanse Un héroe también El código del barrio mientras te quemas el labio La hoja con sus escondites es un bien necesario Pelados en maifrían de personajes legendarios Aquí se escribe con mayúsculas las cosas buenas Con condenas o sin ellas Sigue este camino Mi principio está plasmado del asfalto De este ritmo social Yo te hablo siempre del 2000 pa' atrás De la esencia de la vida y los sensibles de mi persona Puro como roca Puro como pelotas de 5G Sabe lo que hablo Amanecida del colegio aborreciendo mi fatiga Derrollando freestyle, pillando la sintonía Solo puedo hacerlo con mis coros y mi rollo En tu planta, tus cogollos Quince cero cinco Uno nueve ocho tres Son orígenes Orígenes Barrio del Tosgan Me marqué desde la noche Son orígenes Barrio de corazón ¿Qué te pasa? Orígenes ¿Qué te pasa? Back in the days Back in the days I had a afro Son orígenes Back, 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 back Back in the days I had a afro Barrio padrón de corazón Back, 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 back Back in the days Back, back in the days Back, 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 back Barrio del Tosgan Me marqué desde la noche Barrio padrón de corazón ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Back, 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 back Back in the days Back, back, back Back, back, back Back, back Back in the days I had a afro Yo, vengo del tiempo Del pelado escupidera Y de la moña como Alf El parque en pantalón El pandereta Y el Ibiza Congelados en el tiempo Tu amiga es la modelo del Facebook La zorra del hood Cámbiale el código PUC Este look hoy que entero Solo de Lorenzo Lamas No te pienses que salió de fama Soy un papito chulo Como Julio Iglesias Un truán Un señor De los pies a la cabeza Ahora son huy troles Y la droga en la empresa Cuando yo rimo Hermanos mueven la cabeza Como si la vida fuera mello Tengo el tiempo preparado Acariciándoles el cuello Uno, dos, tres Los filés No droga Que existen brujas Sin escoba Toma de la voz Y más que imposibilidad Tu habilidad De pillar el micro Y grabarte con mi rack En mi pan el compresor Es el atac En la granja de los yankees Enganchados al crack Back in the days Cuando vengo con la AV ya, no hay nada que hacer pa' Colaboración pa' el disco de Mepa Poniendo el rap de mi ciudad en el mapa Tu novia la flaca, lo flipa con el placa Ni te pones tristón, la dupla En su pasuda suplanta tu música absurda Y el Drago le rompe la nuca Disfruta, suave Another vaina, voy a mi misión Que al famosito comodón se le acabe el vacilón Solo pon un poco de ganas en tu rapeada El éxito se acaba, tu flow no se empalma El público se enfada La nueva mierda del peludo del padrón Un disco en solitario y hace llome tus maquetas del tirón Pregunta a quién la parte en el directo No intenten esto en casa, solo experto Una vida en el micrófono Primero el solitario, aniversario de la rima Es un campo de mira pa'l que mira por encima Vuelco la chacina pa' que coman tus perros hambrientos Copiloto del Toreste, vieja un 1600 De la mano de un falso profeta ¿Quieres hacer metralleta? Tu no llegas ni a copetas de un atleta Como el Firo o el emblema Especialistas en el tiki-taka Si se suma el Drago suelta el caca Su daca Campeón de los riki-raca Supa En el escenario y tú mandándole a la chupa Si es tan fácil hacerse un rap Estribillo de Luis Fonsi, es pop, no rap A Jairo lo querían meter dentro de una secta Demasiado bueno y fresco pa' estar en tu tienda A.V. Cuida bien tus vídeos por YouTube A no ver vaina, todo lo que baja siempre sube A no ver vaina es la hermandad Tengo hip-hop, bienvenido a la isla Que te encanta por el clima y las mujeres La vaina, cuando te calma A no ver vaina es la hermandad Tengo hip-hop, bienvenido a la isla Que te encanta por el clima y las mujeres La vaina, cuando te calma A no ver vaina, somos siete, no hay más You must get down, clown, golpe en la pequeña China Down, somos los tormenta los que revientan tu view Y tú, ¿quién puso al bugalú? Pupango en Santa Cruz Uno, dos, microphone, checa No te hagas la loca, sueca M. Padrón con la break A no ver vaina, coño, otra vez Punto a escuchar supa y no te creas Todo lo que ves Siente el boom-bap de siempre Si trae rap su vaca Oiga, la joda es mainstream y soba Y dile que soy yo el que cayó Tanto ya chuyo suyo Cuando fluyo, sí Concluyo Es un sentir similar al de Bucky en la casa del crack Cuando mi pulgar marca el tap, el tempo del track Cuando cada attack era una malca en mi ciudad Otras luciérnagas revoloteaban cerca Unidas las luces se boicotea y salta la verja Se marca senda cuando te duele el pie de andar Entra A malgastar saliva y tiempo a la cancha El equipo jump, no te da chance para la revancha Chapa la boca más cachapa A bajarte de mi jefe Muchos la chupan, quieren triunfar por la chopa Saltan chispas Entre el micro y yo, loco, esta es nuestra reconquista La tropa da no de restope con el que se topan Y rechistan Demiento sazón a cada renglón Patrones de rima y razón Si buscas un party pa' mover el burichol y ya esto pa'l revolcón Lo escupo tranquilito y sin preocupación Lo hago, lo hago, trololololololololo A no de vainas, la hermandad, Fenerife Hip Hop Bienvenido a la isla Que te encanta por el clima y las mujeres La vaina, cuando te calma A no de vainas, la hermandad, Fenerife Hip Hop Bienvenido a la isla Que te encanta por el clima y las mujeres La vaina, cuando te calma Maldito loco hijo de puta Fan número uno de L'Urbac Doble J al joven de D.A.C. Párate a pensar, lo vivo como el primer día o más Cuando conocí al Rogelio y me puse a llorar Es la emoción de la hermandad Con super mega flow metido en la calle, el castillo Y ando comiendo siempre pollos con arroz Como el sordo cuando pierdes horas sobre tu reloj Voy por el surco del jazón, deslizando como Rambo Canon te vomita y te palica mientras tanto Grito por los platos y pillarme unas Stampton El sueño desde niño de tener esos vinilos sigue vivo Lo escribo, lo amenizo Mañana se manzana DJ y no te aviso Con poco dinero siempre buscándote el guiso Preciso, como el Maxi plastificado que siempre soñó Con Pipo en fan disco Rapida, metiendo el cuello y hasta arriba 24-7 viviéndolo sin vendidas Es vida y rap, en una atmósfera real Desde Mafia Cruz a Menofil Cargonaz Rapida, metiendo el cuello y hasta arriba 24-7 viviéndolo sin vendidas Es vida y rap, en una atmósfera real Desde Mafia Cruz a Menofil Cargonaz Vendido pa' el RK o ciego Autopista del Sur sin carné con el Montero Antológico como el concierto de Infauto en el Beat Club Fui la sombra pesadilla de Cefay El Surrein y la famosa pelea de bola de billar con los negros y Harry's Morgan liándola Bocadillos de picante por fuera del Bobby El patio destrozado, puñetazos a la bola, se te entera como un hobby Nudillos reventados del cadena en un pique de break Conmigo Sacudiéndome, bloqueo, soy el campeón amigo Rap y vida, vida y rap Tú jugabas las casitas en el salón con tu hermana Tu influencia es la influencia del rap que se masticaba ya En la época de antes No me vengas de experto ni de tipo interesante Rapida, metiendo el cuello y hasta arriba 24-7, viviéndolos y vendidas Es vida y rap, en una atmósfera real Desde Mafia Cruz, a Menófis Gargolas Rapida, metiendo el cuello y hasta arriba 24-7, viviéndolos y vendidas Es vida y rap, en una atmósfera real Desde Mafia Cruz, a Menófis Gargolas Si, en Ben Patrón, contándote las historietas Rap vida Porque la vida es el rap y el rap es la vida Influencia del pasado Agelito Hermanteguilla Lo le giro ¿Tienes una hermana? Mira, los diameros, tengo una instrumental ahí Mantruma, estás bien pesada, tú sabes ¿Sí o qué? Le vamos a mandar bien duro Sí, hijos de puta, hay que darle duro a esta mierda ¿Le van a dar duro o no? Joder, de castañas Claro, claro, vamos Vamos pa' allá Agelito, vamos Vuelve la dupla con M Padrón M Padrón is the name Influencias del pasado, logo Pasa de mi rollo, no soy más que otro fulano Palicando sobre un ritmo con estilo Así lo hacemos en la isla Viva, comparte esta misiva El coño de tu hermana huele como un antipop Derriba, quieres ser escriba, te lo digo con cariño Another vaina jode como el dedo de Mauriño Cilantro es el aliño que he probado desde niño Por eso el gran canario de color verde lo tiño El agua de mi costa tiene arrastre Ya no saben lo que hacer pa' que el boliche se me casque Que se pasque, es difícil fluir sin que se atasque Sueño con bates de madera y la cabeza de Jorge Javier Vázquez Baby, tu facultad te amarga No hay animadoras chupadoras como en Harvard La coca es un toco que tu parenas al escarba Pongo cara de pie mientras bebo café con hielo en un Starbucks Volvemos a la carga Contrabajo, controlando el poste bajo esta padrón Influencias del pasado son el patrimonio Ensis quedan en coma con mis frases de estramonio Aquí te espero como el frenillo de un quinceañero descremándome Es puro raccañero alimentándome Y sigo preguntándome por qué nunca lo asumen Mi tope es el final del recorrido de la rueda del volumen Queda claro que lo hacemos por algo, bitch Delante de un furios donde yo me descargo El mic no sabe de cuantos cuando se trata de rap MMA, la puta, tu ya sabes como va Queda claro que lo hacemos por algo, bitch Delante de un furios donde yo me descargo El mic no sabe de cuantos cuando se trata de rap MMA, la puta, tu ya sabes como va Sabes que tengo algo que no tiene el resto del 10 Yo me salgo cosas que dan para hablar cuando en un ritmo cabalgo de esta forma Por más que lo intenten desborda el caudal musical por el que fluimos no es normal Bien ve, mida lo que puede ser tu gym o viernes 100 veces A oír aullidos miedo por verme, me pierden la forma rompo normas, no hay debate Rap para bajar todo ese ego de los rappers Adelme, si pueden puedo perder el control en el papel Me dejo la piel igual que Puyolcui Dado si enciendes la mecha de la dinamita No entiendes nadie, no te falla ni con Kriptonita A ti tal vez te enseñaron mal, no lo se Yo tengo la fe de que en Tenerife podamos reventar la escena Que está de pena, como ves, a no ver vainas El equipo A que la empieza a levantar Es tarde para decidir, te puede doler Abro el saco al azar y no sé qué skill coger Volver a los días de los 90s, boom, bap El que diga que el Ander ha muerto no sabe de rap Para hasta pensar, maltrato del block por mucho entrenar Poco más que un par para estar dentro del top Brilla con luz propia, habilidad, yo maravilla Con el ritmo que Marcos marcó tu peor pesadilla Queda claro que lo hacemos por algo, bitch Delante de un folio es donde yo me descargo El mic no sabe de cuentos cuando se trata de rap M.A., la dupla, tú ya sabes cómo va Queda claro que lo hacemos por algo, bitch Delante de un folio es donde yo me descargo El mic no sabe de cuentos cuando se trata de rap M.A., la dupla, tú ya sabes cómo va D.U.P.L.A. M.P.A. Jodiendo con tu vieja, tú en el cuarto de al lado Soltando pareados, un adolescente rapero Hablamos de hip hop cuando te salgan pelos en los huevos Si hablas de calle es pa' partirte la cabeza La calle que tú has visto callejeros no interesa Pero sí que me interesa tu gelé de las mimosas Pa' juntarme con tipejos, con skill, romperte las baldosas De tu pseudo flow, de tu super nombre De tus chicas modernitas que flipan con Londres Los tengo más carados que al zumbado Que solo hablas paja por el Facebook Y busca las cosquillas A mí me buscan pesadillas, haz la dilla Los pongo en paz, descanse como alilla Y se acabó el partido La dupla me pa' pronto, cada dos por la varita Acorralamos y violamos A toda tu clica Queda claro que lo hacemos por algo, bitch Delante de un folio es donde yo me descargo El mic no sabe de cuántos cuando se trata de rap M va la dupla, tú ya sabes cómo va Queda claro que lo hacemos por algo, bitch Delante de un folio es donde yo me descargo El mic no sabe de cuántos cuando se trata de rap M va la dupla, tú ya sabes cómo va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!